Lele Lele, ¿la seguimos surfeando? La seguimos surfeando, todo el día, se surfea de noche y de día 24 horas, Lele usó una segunda parte de este Profit 10 Así comienza esta historia Es una cosa de loco, mirá donde estamos Qué oficina hermosa ¿No? Qué mejor oficina Yo me pongo el traje todos los días, si no saben Me pongo el traje todos los días y voy a la oficina todos los días Bueno, si alguien no lo conoce, el señor Leandro Lele Usuna O Debería decir Pancito No Yo te voy a decir una cosa Queremos trucos, tácticas, técnicas, gracias producción Mirá, mirá, mirá Me alegraron la vida Tenemos referencia de que sos un experto, que vas a comer al restaurant Y tenés una obsesión por la panera Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos y dijimos, vamos a ver variedades de panes Para que Lele identifique, deguste y diga cómo está la situación Mirá, a ver, ya por lo que veo Mirá, mirá Este pancito me gusta, pero esto es muy bueno para la hamburguesa Claro O para el sandwich Podemos hacer un tip gastronómico y darle la utilidad ¿Vos puedo sacar un poquito? Sí, por supuesto A ver No, está bueno Es de hoy Sí Perfecto Pancito Suave, suavecito Suave, suavecito Pancito, pancito Tenemos de todas las épocas, ¿eh? A ver, mirá Este es más oscurito Este está bueno, este está bueno Yo prefiero los blancos Acá Mirá Pero está rico Este con manteca Con una cosita, viste Un appetizer Sí Mi entrada Pero, ¿sos muy obsesivo con la panera? Sí, me encanta Pero yo casi siempre como una clase de pan Me encanta el pan Puedo vivir con pan Así, solo pan A base de harina A base de harina El resto de mi vida Me encanta el pan Me encanta Mirá esto Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá que esponja ¡Oh! Pancito, pancito Esponja y no de baño, mirá Este es el que va Ese es el que va Este es el que va Este es el que va Este es el que va Bueno Tanto que va Tanto que va Esta Clase gastronómica Permiso, eh Mirá, de acá te vamos a llevar A Perú Que grandes recuerdos te trae Pero me dijeron por ahí Que Más allá del festejo de levantar La bandera El gritar Soy campeón del mundo Y represento a toda la Argentina en este momento No la pasaste tan bien ¿A dónde? En Perú Me dijeron que había Gente en la tribuna Que estaba media picada Y Empezó a gritar Lele Lele Un ingeniero ¿No se acuerda? Ah, un abuelón El Rulz Claro ¿Qué pasó ahí? No, yo la pasé increíble Claro Yo la pasé de lujo con el abuel La verdad que Me acompañó En noche de festejo Me dijo Yo voy donde va el campeón Y me siguió para todos lados Me siguió bancando Durante el torneo Y después del torneo también Digo, yo te sigo vos Lele, te sigo Bueno Y creo que estamos hablando de lo mismo Fue la noche de festejo Exactamente A donde entregaron las medallas Claro Y si todos lo conocemos A Fernando Guerre Viste, a veces se pone a hablar Y habla Ya se pasa Viste Y me acuerdo que estaba con Rul Y eran todos peruanos Y estaba el Rul ahí Un poco sacado Ya habíamos festejado Claro Y le empezó a gritar de la tribuna así Entregá las medallitas Le empezó a decir cualquier cosa Se paraba Y los peruanos me decían Lele, controlá tu amigo No, pero estamos ahí festejando Era una vez en la vida Viste, estamos festejando Y Fernando me acuerdo Que agarró el micrófono Enfrente de todo Y dice Leandro, por favor, controlá tu equipo Y después podemos festejar todos Y nosotros le veníamos festejando A las 3 de la tarde Viste, eran las 9 de la noche Y el Rul estaba ahí Entregá las medallitas Las pegas Y terminaba ¿Fuiste campeón nacional de equitación? Yo antes de surfear Esto es exclusivo Qué loco Cómo sabe Cómo sabe Sí Mi favorito animal es el caballo Tuve mucha relación con los caballos de chico Andaba en equitación Antes de surfear Antes de conocer el mar Yo andaba en caballo Era el campo Andaba siempre Iba a cierra los padres Así 4 o 5 veces la semana y saltaba Y cuando nos fuimos a vivir a California Viste, lo que más Obvio que ya surfeaba un poco Pero lo que más dejé Fue andar en caballo Porque fue un cambio total Viste, de ir Estar todos los días en el campo Andando en caballo Al mar, ¿no? Porque en California Era playa, playa, playa Y a los 4 años que me fui Volví después de 4 años Que estuve allá Y me anoté en un concurso nacional De equitación Y quedé subcampeón O campeón No sé si gané O quedé subcampeón No me acuerdo Pero bueno Quedé subcampeón de equitación A los 14 años Imaginate No había andado hace 4 años Volví La rompí Más que Ahora podemos cambiar La denominación del rey de las olas Al caballito de las olas Al caballito de las olas Al caballito de las olas Pero me acuerdo que Se cagaban de risa todos Porque volví con unas mechas por acá Rubio así, viste Me creo que fui en malla Fui a andar, viste, ¿no? Te tenés que poner un pantalón Caí en sandalias Ya me había cambiado a surfista, ¿no? Ya era surfista Pero sí El amor por el caballo Y saltar Y el campo Siempre es todo Como el pan El caballo El pan y el caballo Un mensaje final Para quien quieras transmitir Para el público en general Colegas Entrenadores Lo que quieras Es ahora el momento Ahora, ¿no? Es ahora Y bueno Primero a vos Gracias por la nota Por la buena onda Siempre la verdad que Fines y salud Siempre es la mejor Acompañando al deporte Lo que creo que el deportista Lo que más transmite Es ser buena persona Y después pagamos el cashet Pero es eso, ¿no? ¿No? Martín Pazeri Tengo muchos amigos Que transmiten mucha Mucha pasión Y mucha energía Y son buenas personas, ¿no? De alma Porque no solo dentro del agua Si no fuera también Son gente de 10 Creo que el deportista Demuestra ser una persona Una persona fiel Una persona apasionada Una persona con mucha educación Con mucha salud Con mucho respeto Y son todas esas cosas Que uno ve Que quiere encontrar en uno, ¿no? Es verlo y decir Esta gente es de 10 Es alguien que confía Y del 10 Y del 10 Y del 10 Pero sí Eso es lo que trato de Siempre que Traten No sé La naturaleza El mar El medio ambiente Las olas siempre están Siempre van a estar Cuidemos nuestro hogar Hagan lo que hagan Porque lo disfruten ¿No? Porque lo disfrutan Porque es algo que les gusta Les interesa Siempre le digo a los chicos Que... Que disfruten de lo que hacen, ¿no? ¿Viste? No traten de esforzarse tanto Y pasarla mal, ¿no? Hay derrotas Siempre hay derrotas Para subir Hay que bajar muchas veces Pero lo importante Es disfrutarlo Es divertirse Es la felicidad ¿No? Estar rico de vida No de... No de money Pero ser feliz Ser millonario Del estilo de vida Que uno lleva Y gracias a Juan Valdino Que me entrena siempre A la ASA Que siempre está A los coches A la aguja A mi familia Mi novia Mis amigos Los sponsors Todos que... Que exigen a uno Para... Para seguir... Seguir triunfando Seguir escalando Y seguir sus sueños Y sus objetivos Placer, Lele Placer, gracias a vos Bi campeón mundial Pasa por este planeta Bienestar Lele Usuna Nosotros seguimos disfrutando Porque veate Que siempre Hay mucho más Ya venimos Y 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 ya venimos